En el pabellón infantil, donde hay diversas entidades, la FLOC, la Fundación, María San Pega, el baúl de Menocho, tres o cuatro entidades que van a desarrollar todos los días, permanentemente desde las diez de la mañana hasta las nueve de la noche, actividades para la vida, desde estos seis años, yo diría que incluso hasta más pequeños, que ellos vengan y que a través de estos cuentos, de estas presentaciones, se les pueda inducir hacia la lectura, porque muchos de los escultores les van a leer estos cuentos, les van a explicar las historias, entonces vamos a lograr justamente que esa contribución se dé durante los diez días de exposición. La otra parte va a ser el pabellón del teatro. El pabellón del teatro que está a cargo, el pabellón del teatro, es un pabellón donde también desde las diez de la mañana hasta las nueve de la noche, todos los días, se van a realizar presentaciones teatrales, monólogos, presentaciones tipo sketch, se van a hacer presentaciones para incentivar diversos problemas que hay en la sociedad y también para incentivar la lectura. Se van a realizar solo en la parte del salón de teatro 123 actividades en los diez días. Tanto solo allí, son un promedio de 12 actividades diálogas, que sumadas a todo el resto nos van a dar más de 240 actividades a lo largo de todo el evento. El capítulo empieza el 3 de junio mañana viernes y finaliza el domingo día 12.